¡Suscríbete al canal! Tenemos a China en contra de Pacífico, Edward Gaming en contra de la escuadra de G&G. Brutal, brutal la serie que acabamos de ver, GG para Sentinels, increíble el trabajo de ese 2-0 contundente. Y bueno, pues Sentinels en dos días se lleva a los dos equipos de MEA por delante. Ojo, ojo con este Sentinels porque está comenzando a avisar, está comenzando a pisar fuerte, se clasifica ya playoff. Vamos a ver ahora sí qué pasa en esta siguiente serie. Como lo decía Vania, nos vamos con EDG en contra de Genji. Será Genji el encargado de sacar a China también porque mirá que tienen la chance acá, ¿eh? Descarta Fan Plus, ahora nos queda esta oportunidad que se abre para ellos, para Edward Gaming, que creo que tienen un potencial enorme y posibilidades también muchísimas de demostrar y de vengarse por su compañero caído que es Fanball Facts. Un Edward Gaming que lo estuvieron comentando ahí también en la entrevista, un poco en redes sociales. Por fin logran vencer a esa montaña que representaba para ellos, la escuadra de Paper Rex. En tres oportunidades la había ganado Paper Rex en internacionales y por fin le pude decir, basta, se acabó. Y creo que lo más interesante de todo de esta victoria es que no dependieron de la individualidad de Can Can. Un Can Can que el día de ayer, en los primeros dos partidos, de hecho, estuvo jugando bastante normal, incluso de repente terminando casi que en último lugar, mientras que Chicho y Houdon estaban completamente encendidos. Ya en el tercer mapa veíamos a un Edward Gaming junto a Can Can, rompiéndola muchísimo más. Pero creo que me gustó eso por parte de Edward Gaming. No dependió de Can Can para poder llevarse la victoria contra su eterno Nemesis. Sí, es un arco de redención bonito de contar, ¿no? Como en el anime. Es un arco de redención en el DG. Por un lado, obviamente, quitarse de encima ya a Paper Rex. Y por el otro lado, sí también ver todo el tema que pasaba alrededor de todo el equipo en general. Lo de Can Can, que obviamente es el jugador que se lleva los reflectores. O por esa personalidad que tiene también que atrapa. Es un imán de miradas Can Can. Y ayer lo veíamos avanzar bastante bien porque no empezaba nada bien en Sunset. Quedaba con 10 frags nada más llevando la race. Después en Vine ya empezaba a mejorar un poquito. Sacaba 15 frags con el Keyo. Y ya al final, pues, se reventó todo. En el split sacaba 30 frags. Sí, de menos a más, como siempre. Entonces, lo de Can Can, bastante bueno. Pero sí, me quedo con eso, Vania. Tú tienes toda la razón. Y es que no depende, no depende ahora de Can Can y de cómo esté Can Can este equipo de DG. Sí, completamente. También creo que el día de ayer pudimos remarcar uno de esos mapas donde fue muy difícil parar su trayectoria. Y creo que también los caster también denotaban mucho los errores de Can Can. Pero también porque creo que era el nerviosismo y la fuerza que él buscaba todo el tiempo para remontar esa partida. La desesperación de buscarla lo lleva a cometer errores, a que lo agarren de espalda, a piquear solo. Y perder muchas oportunidades buenas para su equipo. Y bueno, también quedar en desventaja completamente. Un equipo que igual, acá lo tenemos a Hagdon en la pantalla, ¿no? Uno de los que también estacó muchísimo en esa partida. Evergaming, un equipo que también se entabla como impredecible también. Aunque creo que pudieron predecirlo bastante bien. Un Jauduño, un Chicho, creo que fueron ayer las puntas de lanza para poder obtener la victoria. Un Edward Gaming que de todas formas igual la tuvo complicada en algún momento en contra de Paper Rex. Veíamos que teníamos a un Forsaken supamente encendido. Que estuvieron batallando en alguno de los mapas, pero que finalmente lograron cerrar. Creo que también se fueron adaptando poco a poco alrededor de la serie. Y al igual que como el desempeño de Can Can, fue un Edward Gaming que fue de menos a más. Y ahora también va a tener un poco esa comodidad de enfrentarse a un estilo menos caótico tal vez. Un poco más estándar, donde ellos también están jugando un poquito a esto. Que son composiciones tal vez más clásicas. En contra de este G&G, también de la escuadra de Pacífico. Entonces, como que ya se conocen un poquito entre estos equipos. Un G&G del otro lado que tuvo muy buenos resultados. Sabemos que es el primer seed por parte de Pacífico. Le estuvo ganando al equipo de Loud de una buena manera. También con un 2 a 1 en el marcador. Y ahora tiene que vencer a la escuadra de China. Ahí tenemos entonces a los jugadores y el roster con el que saldrá la escuadra de China. Con el que saldrá Genji. Roster bárbaro que revisábamos también en el primer día de competencia. Y hablábamos también, por supuesto, de Meteor como el core de este equipo. Y bueno, ya después como se fueron dando las cosas. Hay que destacar también a Carón por lo que hacía en esa serie en contra de Loud. Un jugador que me gusta cuando empiezan también los controladores a tener esa preponderancia. De tener los reflectores encima, ¿no? Por lo general, bueno, eso pasaba más antes que ahora. Pero por lo general antes como que los controladores tenían ese rol como un poquito más pasivo. Por lo general se quedaban muy atrás, obviamente, con la utilidad para su equipo. Pero ahora son controladores que pegan bastante. Este Carón también lo hacía, Carón también tomaba esa batuta del equipo. Pero si hay que hablar también de otros jugadores, hay que hablar de Texture. Una locura de Texture con la Jete. Qué barbaridad. Sí, agradecidísima muchísimo. Y aparte creo que en este último enfrentamiento, donde también tuvo que levantar un poquito más Evergaming, porque también fue una partida que no fue un stomp, esa es la realidad. Se fue a tercer mapa. Pero Texture fue un bastión fundamental, ¿no? Apareció con todo. Hubo una partida que creo que realmente la levantó completamente solo, con muchísimas eliminaciones, muchas frags. Y, bueno, esa participación que veremos si se puede también disfrutar el día de hoy. Del otro lado, igual creo que Genji es un poquito más tranqui y que tiene muy buenas lecturas. Lo vimos ya cuando se enfrentó a la escuadra de Loud, ¿no? Justamente esa era tranquilidad. El Loud que marcaba muchísimo los fakes, ¿no? La lectura de Genji que fue acertada, que empezó a pegar adelantadas, que no les permitía jugar con comodidad. Es un equipo que se puede ir adaptando. Lo puede hacer bastante bien. Vamos a ver, entonces, si hay del otro lado una escuadra de Edward Gaming con un desempeño que sea parejo y que justamente tengan la posibilidad de todos desarrollarse de la mejor forma posible para que el equipo salga adelante. Creo que la escuadra de Genji es un poco de equilibrio entre muy buenas individualidades, como es Tector y Keiron, pero también con excelente trabajo en grupo, sobre todo si, por ejemplo, vamos analizando el mapa de Iceboxx. Creo que la única preocupación que me da este equipo es lo que sucedía en el mapa de Breeze, que es cuando estamos tal vez incómodos con este juego en un mapa grande, cuando tenemos a un equipo que nos está buscando el lurqueo o de repente perdemos en esa ventaja numérica y se les infiltraba a Kuseka, que estaba ganando constantemente tubo con la Operator. Sí. Era un colador por parte de Genji. O sea, era pasar absolutamente, estar generando situaciones en donde les hacía la pinza escuadra del out, abusando una y otra vez del mismo recurso y como que no se pudo adaptar. Esa es la única preocupación que me da la escuadra de Genji que se pueda repetir esta selección y que tal vez no tengan tan trabajado eso. Son correcciones que tienen que estar haciendo. De hecho, creo que lo comentaron en la entrevista, si mal no recuerdo, con Texur, que decía sabemos que el Breeze estuvo un poco complicado, hay cosas que estar corrigiendo, y sobre todo el tema como ejemplo de la comunicación, pero aún así creo que es una escuadra bastante fuerte. Y precisamente por ese equilibrio y el impacto que puede estar haciendo el duelista, yo al menos estoy votando por Genji, aunque también tenemos a Cantor con Eduard Gaming. A ver, amigo, peleemos. Lo decía en la previa de la previa, lo decía, y es que este IDG, después de que ya logra sacarse encima a Paper X y que vemos también como ese arco, esa curva de aprendizaje del equipo para poder adaptarse bastante rápido, yo creo que podría venir, no a dar la sorpresa, pero sí podría venir a jugar su juego, ya como más tranquilo, can-can, como más tranquilo todo el equipo alrededor de lo que pueda ser el duelista, podría ser, podría ser. Es el F a can-can, a que se levante hoy. Yo soy fan, o sea, ¿qué puedo decir? Es como cuando juega Booster, o sea, es imposible no ser fan de un jugador que tire ese carisma y que además pega una barbaridad. Es que es imposible no tener ahí las vistas puestas sobre el player. Yo me quedo con IDG por eso, porque siento que hoy puede llegar con un buen día, viene como con ese boost anímico que también es muy importante. Sacarse encima los nervios en un evento presencial es algo que es muy importante y a Jerry IDG logró hacerlo de una buena manera, porque el split siento que lo jugó muy bien. Y igual acá es como una especie de revancha también, porque no dijimos que Paper X fue descartado justamente por Edward Gaming también, así que los dos vienen a pelearse por haber quitado a su compañero justamente de región también, ¿no? Una pelea que va a estar contundente, y que también, entre comillas, podríamos decir que es qué región predomina también entre los dos. Va a estar lindo ese desafío y ese cuento también por ver, pero sí, creo que de parte de Genji hay un poquito más como que de estabilidad y por Edward Gaming es como que tornillos que ajustar, si perdés varias rondas consecutivas, le costaba cerrar los enfrentamientos el día de ayer. Eso fue difícil también. Y del otro lado siento que es un G&G que no le cuesta cerrar lo que es un encuentro, que sabe aprovechar cada una de las ventajas. Y creo que, por ejemplo, al analizar la serie en contra de Loud, vas viendo de cómo fue su crecimiento, se van adaptando, también se recuperan rápido de lo que sucedía en el mapa de Breeze. Y en el Asen, con una composición estándar, explotaron absolutamente cada uno de los errores que estuvo cometiendo la escuadra de Loud. Era un G&G presente, consiguiendo la primera baja, capitalizando, te vamos a frenar la entrada, te cambiamos el ritmo. Creo que eso, y también la justificación de mi votación, podría hacer brillar hoy en día la escuadra de G&G. Siento que a Edward Gaming todavía le falta tal vez un poquito más de trabajo en equipo, mientras que G&G lo veo más sólido en ese contexto. Ambos equipos me parece que tienen individualidades súper fuertes, pero en el equilibrio siento que se prioriza a la escuadra de G&G. Ya tenemos lo que son la selección y bloqueo de mapas. A ver entonces qué se va a estar jugando en esta jornada. Obviamente, todo esto que llega gracias a nuestros amigos de Omen. G&G que decide sacarse el mapa de Biden encima y Edward Gaming elimina el Lotus. La primera selección entonces por parte de G&G es un Icebox que casi casi se le escapaba con Loud, ¿eh? Sí, se le escapaba, pero aquí también obedece a que lo juegan bastante bien. De los últimos cinco Icebox que han jugado, no han perdido ninguno, los de Genji. Así que tener abierto ese mapa y esa posibilidad, pues bueno, adelante. Ojo porque el mapa que selecciona EDG es Split, el mapa con el que cerraba precisamente la serie en contra de Paper X, en el que pudieron brillar bastante, 100% de win rate en los dos, pero por lo menos en lo que llevan obviamente de Kick-Off y también de este Masters. Dos mapas han jugado de Split, los han ganado ambos. Vamos a ver con qué vamos a terminar, qué van a vetar y cuál es el Decider, ¿táis? Así es, sería interesante por ahora este gran comienzo. Como le dijeron, el mapa de Icebox, un mapa que también el rival podría tener la lectura, ¿no? Siendo que lo jugó muy recientemente en la escuadra de Genji. Así que estaría interesante el Split, un mapa pequeño, explosivo, con posiciones que van a venir entonces con doble humo y doble iniciador, ausencia de Sentinela, el Split, pero el Icebox va a estar interesante también. Y el Risk of Decider, interesantísimo porque es un mapa que favorece completamente el escuadra de Wargaming. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El The Archivo de Argentina, queriendo dar el siguiente paso, pudiendo buscar lo que es ese primer título internacional para sus regiones. La misión de parte de Genji y Eduard Gaming, un Eduard Gaming que logró vencer a Paper Rex y ahora tiene que vencer a la segunda montaña del Pacífico, este G&G que viene también muy fuerte para este Master Madrid. Sí, ya comenzamos a avanzar dentro de las jornadas, es día 3, ya teníamos a Sentinels tranquilitos esperando que viremos adelante en los play-offs y aquí estos dos que van a chocar precisamente por ese otro cupo a los play-offs. Últimas indicaciones, últimas palabras de aliento para este primer mapa que se viene a continuación, pero Nicebox, que como lo hemos mencionado, los jugadores de EDG por lo menos dentro del kick-off solamente jugaban Nicebox, lo perdían y creo que también por eso del otro lado Genji lo selecciona, es un mapa muy fuerte para ellos, si bien tuvieron ahí inconvenientes para cerrarlo en contra del out, pues al final lo terminaban ganando y el win red sigue siendo positivo para la escuadra de Genji, así que bueno, este primer mapa yo creo que se va a poner bien interesante de ver Thais. Totalmente, se viene un partido súper apasionante de parte de estos dos equipos, es el momento de concentración ahora para ver si tenemos la suerte de vivir una serie de tres mapas, por favor, que hoy el día se presta para eso, no nos queremos ir temprano, queremos disfrutar de lo mejor de lo mejor y lo mejor es estas escuadras, tratando de demostrar quién va a predominar en las regiones, quién va a mandar del otro lado a su rival, por supuesto es un partido que viene demasiado prometedor y también lo que se viene para este mapa, dos composiciones que son ambas doble iniciador y solamente cambian en una agenda, si mal no me equivoco, estaban siendo bastante iguales las dos, creo que es Keio Soba de un lado para Ador Gaming, Keio Gecko del otro lado para la escuadra de Genji, después el resto se repite, la Jet, la Viper, el Killjoy, podría ser hasta incluso si vamos a algún cambio, algún tipo de mirror match, pero creo que está bastante cómodos. El Gecko es extraño de no verlo y ver ese Soba, pero bueno, podría ser implementado también. O de pronto tenemos ahí algún cambio por parte de ADG, que bueno, como lo vimos, no le funcionó a ese Icebox dentro de su kickoff en su región y tendrían que traer de pronto alguna composición diferente, Bania, para poder sorprender, no hay mucha lectura de cómo juegan este Icebox, solamente hay un mapa de lectura, por lo menos de este año, pues es momento de sacar la carta trampa. A ver que tendrán preparada la escuadra de Eduard Gaming, deciden ir por el doble iniciador, se mantiene todo igual entonces con el Soba y el Keio, vamos a tener a la Killjoy, Kankang desde el lado de la Jet, Houdon con la Viper, el único cambio, la única diferencia, por ejemplo, de esta composición es el tema del Gecko, que me gusta muchísimo, la verdad, en el mapa de Icebox. Ya tenemos todo listo, todo preparado, nos vamos directamente con Uri, con Bebé, directamente en Madrid. Vamos. Aquí estamos para el segundo partido del día, para conocer qué equipo consigue también la clasificación en este duelo entre Eduard Gaming y Gen.G. Otra vez, duelo pacífico contra China, Bebé. Un duelo que yo creo que va a levantar muchas emociones, tenemos grandes duelistas, debería haber muchas bajas, muchas kills y debería ser cuanto menos interesante. Empezamos en un Icebox, un mapa que la verdad hemos estado viendo las composiciones y Eduard Gaming no nos ha sorprendido con absolutamente nada. Bueno, está bien volver, bueno, spoiler, vamos a volver a ver a CanCan con Jet. Pues ya ha salido ya la Agen Select. Pues eso, sorpresa, no hay sorpresas. Ahí está, lo que decíamos, el partido que va a arrancar, mapa de Icebox, composición en la que, bueno, no hay mucho cambio en lo que hemos venido viendo. Es un Icebox en el que tal vez sí que puede llegar a sorprender que no haya Sage en ninguna de las dos composiciones. Y ya no solo Sage, sino tampoco Harbor, ¿no? Porque muchas veces decíamos, no hay Sage, pero sí que hay un Harbor que te proteja a la hora de plantar. En esta ocasión, no la hay en una ni en la otra. La primera kill que ha caído del lado de Gen.G, Bebé, 5 para 4. La entrada de Eduard Gaming que va a ser en este site A. Y es que va a darse al hacia delante CanCan que quiere buscar el duelo. Se ha escondido detrás de la columna Meteor que le intenta velar, lo va a hacer, pero Haudong está rápido al refrag. Tiene que buscar a Eduard Gaming que tiene inferioridad numérica. Otra más para Hoja de Dong. Llega a Wingman, le pega un cuantazo, pero Lakia va a caer a manos de Haudong que saca el 3K. Es un 3 para 2 y todavía no ha llegado el plantel a Spike. Cuidado con Monsky que quiere buscar el duelo. 40 puntas de vida que tiene la Viper. Le va a saltar Texture. 2 para 2. Spike plantada. Pega un tiro. Lo acaba fallando. Ha muerto finalmente Monsky. Es un 1 para Udo. No voy que tiene que ganar tiempo. Tira al Recon. No le va a ver. Tiene el dash activado. Podría buscarle el duelo. Le está jugando agresivo. No se van a ver todavía. No le ha visto con el Pixel. No le ha visto con el Pixel. Lo juega con tiempo. Y vamos a ver si quiere terminar ahora esta primera ronda de pistolas. ¡No vale! Que pone la primera. Eduard Gaming 1. Genji 0. Y una ronda de pistolas en la que parecía que Genji lo tenía todo de cara. En el momento en que era un 5 para 3 a su favor. Pero una vez más, al igual que en el día de ayer, ha aparecido este hombre. Haudong. El héroe sin gapa. Uno de los jugadores más discutidos, más puestos en duda del conjunto chino de Eduard Gaming para volver a ser el héroe en esta ronda de pistolas y poner el 1 a 0 en favor del campeón del kick-off chino. 1 a 0. Arranca fuerte, eh, Haudong. En este partido veremos cómo consigue intentar resarcirse Genji de una ronda que decíamos, la tenía prácticamente ganada. Pero es verdad que Haudong empezó muy bien ya en el día de ayer y hoy vuelve a empezar bastante fuerte. Tenemos pausa técnica. Ahí va. ¿Quién tiene problemas? Es alguien de Genji. Alguien en Genji que está teniendo problemas. Creo que es Lakia, si no me equivoco, el que está experimentando algunos problemas. Parece que con el ratón, con ese movimiento de que no va, que no funciona, Uri. Pues esperemos que no dure mucho, eh, la pausa técnica. No quiero enfriarme. No quiero enfriarme. Llevamos dos días muy buenos. Sí, la verdad es que sí. No había habido... Creo que no había habido ninguna, eh. Creo que no. Como mucho algún problema a la hora de entrar al mapa o al partido, pero una vez empezado el partido, creo que no habíamos tenido ninguna pausa técnica hasta el momento. Tiene que haber alguna primera vez. Por cierto, que tú y yo hoy hemos salido a castear con un flow matutino espectacular, eh. Con estas sudaderas del merch de las Masters de Madrid. Le damos las gracias a Valorant de España, que nos ha dado las sudaderas y un wingman a cada uno. Y un wingman a cada uno, efectivamente. Muy guay, muy guay. Muchas gracias a ellos que nos lo han dado y bueno... Además, está bastante calientita la sudadera. Sí, la verdad que sí. Y pesa, eh. Pesa, pesa. Yo pensaba que no pesaba tanto. Pesa, pesa. Y eso que voy al gym, eh, pero aún así me he hundido. Cuando me lo he puesto, me he hundido. Es el día de... te estás musculando. Ahí está. Un saludito a Watch Party. ¡La gente de Watch Party! ¡Guapos! Ahí está. Qué grandes son, eh. El campal de wingmans y pingüinos. Espera, que vuelven, que vuelven. ¡Dale! ¡Sí! ¡No te atreves! ¡No te atreves! ¡Dale! ¡Uy! Oye, ha llegado. ¡Uy! Ha rebotado en foco, eh. Ha rebotado en foco, eh. Me toca. Yo no he lanzado ninguna vez. Va, te dejo a ti, va. Te dejo el honor a ti. A ver. Dale. ¡Piérsela para... ¡Ay, no! ¡Hostias! Más o menos... Madre de mi vida, espérate. De fuerza iba bien. Ha sido la onda. Segundo intento. Ahora me toca a mí, que tú has fallado, baby. Me toca. Ayer hice dos de dos. Tengo un brazo... Bueno, Black tiene buen brazo, eh. Me toca. ¡No! ¡Hala, hala, hala! Esto es terrible. ¿A dónde ha sido Wingman? Se ha ido muchísimo. No, no, Wingman está aquí. Wingman está intacto. ¡Ey! ¡Que volvemos! Le vamos a hacer daño a quien sea, pero a Wingman no. A Carnalito lo protejo con mi vida. ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto el partido! Se acabó el fútbol americano. Nos centramos en el Valorant. Ronda eco, anti-eco, a priori, transitoria, que debería ser a favor de Eduard Gaming, en la que tienen doble Bulldog y doble Guardian. Así que vamos a ir viendo cómo va avanzando esta segunda ronda, en la que se preparan para entrar en este site de BBB, que lo vuelve a intentar y vuelve a fallar en el lanzamiento de Pingüino. Trágico, contra la antena de focos que tiene al lado. Madre mía, qué catastrófico. Bueno, liándola desde el principio, Jodón, que va a plantar. Y al retake que tiene que jugar Genji. En esta ronda de pistolas, la Guardian que está apuntando hacia la zona de Snowman. Y desde arriba que juega Meteor. Ya se están reuniendo los chicos de DG, que incluso tiene un line a Karon, para intentar sacarles de amarillo. Vamos a ver cómo lo buscan, le das hacia adelante. Llega también DC para blindear a todo el mundo, están revelados. Va a buscar el duelo. Dog para Kangak, puede ser la tercera. Saca el 3K, Meteor ha acabado con él. Pero esto es una limpieza por parte de Eduard Gaming. La Eko, que la va a poder ganar, DG. 2 a 0. Y realmente tampoco ha habido un daño armamentístico muy grande como tal. Han mantenido a los dos Guardians. Había dos Bulldogs, y creo que una la habían guardado. Si no me ha fallado la memoria, a lo mejor. La han querido dropear, pero en principio habían mantenido tres armas tier 1. Los chicos de EDG, que han podido ganar la ronda sin demasiadas complicaciones. Y ahora sí, ahora va a empezar ya el partido para Gen.G. Primera compra de armas tier 1 para ellos. Efectivamente mantienen esa Bulldogs que habían guardado en la anterior. Y hay Outlaw para Kangkan. Ronda en la que empieza con agresión Gen.G. Intentando dominar esa zona de pasarela. El dron que espotea Dexture, que retrocede. Se mantiene el 5 para 5. 5 para 5 que se mantiene es la primera full by por parte de Gen.G. Importantísimo que la meta. ¡Cuidado! Kang Kang, que va a poner la primera con la Outlaw. Un arma creada para el Uri. Sí, la verdad es que sigue con el Operator. Decimos que es tal vez el mejor jugador Operator del mundo. Con el Outlaw, tampoco le va a ser muy difícil serlo. 5 para 4. Ventaja numérica para EDG. Ha caído precisamente Kang Kang, el destructor de Shanghai. A manos de Texture. 4 para 4. Texture que sigue intentando avanzar. Llegaba el Dizzy, pero Chicho le vuela la cabeza. 4 para 3. Ventaja numérica para Eduard Gaming en su bonus contra la full by. Presiona ahí a la espalda a Karon, que cierra todo el side de B. La rotación que llega por parte de Gen.G. Desde el backside, que están tanto Lakia como Meteor. A ver cómo se defienden. Ha caído Lakia. Manos de HowDog, que está estelar. Meteor solo ante el peligro. Karon, que va a llegar tarde. Es un 4 para 2. Es un 4 para 1. Es un 3 para 1 porque Smoggy acaba de matar a Meteor, que había acabado con Chicho. Vamos a ver cómo quiere jugarlo Karon, porque lo tiene difícil. Karon G, que tiene que sacar la ronda. Está plantando junto para él. Era mal plante. Y lo ha aprovechado la Viper del conjunto coreano, que ahora se va hacia la zona de Heaven. Le están escuchando. Tiene que plantear EDG. No va de que lo va a hacer. Pero cuidado con Karon, que le va a volver a pillar en un renuncio. Esta vez que no le pilla. Se quieren reunir. Pero ahora Karon, que tiene la ventaja, porque le pueden salir por el lateral. Ahora tiene la información de por dónde se encuentra. Intenta bajar. Salta. Dispara para que no le escuchen. No va de que se le acaba cruzando. Y tiene que buscar el duelo aislado. Lo va a encontrar ahora. Pero no. Jaurón, que cierra. Bonus para EDG. 3 a 0. Cómo ha empezado EDG. 3 a 0. Contundente. Ganando la bonus contra la full buy. Con upgrade de armas gratuito para alguno que otro de sus jugadores. Y rompiendo la economía de Gen.G. 3 a 0. Con vistas puestas al 4 a 0. Pero ilusiona este inicio de Eduard Gaming, bebé. Tú no confías en Eduard Gaming. No, la verdad es que no. No confías en Eduard Gaming. Yo confío en la venganza del campeón del Pacífico respecto a la Pagnet ayer. Pues por ahora que ha empezado muy bien EDG. No, no. Totalmente. Muy, muy bien desde el lado atacante. Y veremos si pueden firmar esta cuarta ronda. Porque como decíamos es un naiko de Gen.G. Y solo tienen una marshal en manos de Meteor. Jugando además muy pasivo EDG. Sabiendo que pueden jugar una agresiva jodón. Que va a poner la primera balita en la cabeza. Madre. Can que también acaba con su homónimo. Qué bien está Eduard Gaming que ha entrado enchufadísimo. Ha entrado muy metido en el partido. 5 para 3. Doble sheriff y una marshal para intentar levantar una ronda en la que a priori no tiene opciones. El conjunto de Gen.G. No body que le vuela la cabeza. También a Meteor. Doble para Can Can. Activa las dagas. En un over-extreme. Bueno, no hacía falta activar las dagas amigo mío. Pero da igual. Haz lo que quieras. Inventa. Es un genio. Es el destructor. 1 para 5. Y Munchkin que dice, bueno, hasta que no lo planten yo no lo muevo. No, claro, claro. Yo no me voy a exponer. Yo aquí. No me voy a exponer. Yo creo que ha escuchado las cuchillas. Está tan rayado como nosotros. Diciendo, pero ¿qué acaba de ocurrir? Se va a llevar una. Va a acabar con Smoggy. Pero le está persiguiendo Kankan. No hay Munchkin. Por curioso. Que acaba con Kankan las cuchillas menos rentables de la historia. Y ahora, cuidado, porque tira la popflash. Busca otro duelo. Se va a esconder las escaleras. Deja muy tocado a Jodong. Pero Munchkin se puede hacer un ace al solo. No, no lo va a hacer porque Jodong acaba cerrando la ronda cuarta para EDG. Era una ronda en la que ya decíamos. Tenía toda la ventaja del mundo EDG para ganarla. Armas contra Ekko. 5 para 3. Dominio absoluto. Y al final, bueno, han perdido un par de armas porque han querido ir a porra kill. Han sido unos busca kills, que le digo yo a mis rankets. Y al final, el 4-0 que ha subido en el marcador. La celebración efusiva de Kankan. Que otra cosa no. Se lo pasa muy bien. Energía para acelerar. Las rondas ganadas le sobran. Kankan se lo pasa genial jugando al Valorant. Y yo creo que eso se agradece y se le nota, ¿no? Que ese tipo de jugadas de lanzar las cuchillas en este momento, pues no lo vas a hacer. Si no te lo estás pasando muy, muy bien. Cuidado con Texio que tiene el Operato. Quiere buscar el duelo. Vamos a ver por qué le van a asomar el cuchillo que le habían revelado. Y tiene que salir corriendo. Chicho, que pone la primera y ha acabado con Meteor. Está atacando EDG de manera muy sencilla. Y cuidado en cocina porque van a encontrarse con Chicho. Se lleva la segunda, pero Karol está rápido el refrag. Va a acabar con la vida de Killjoy. Es un 4 para 3. Vuelve a asomar con el Operator. Pero no va a haber absolutamente nadie. El dron que le va a revelar. Va a llegar la flash. Y pueden comerle Texio que tiene que intentar aguantar. Están disparando la caja, pero ahí no se encuentra. Va a buscar el duelo. Va a fallar el tiro y Novade. Que acaba con su vida. Pero es que Novade. No hay Novade que pueda acabar con él. Es un 4 para 1. Va a ser la quinta ronda para EDG. A no ser que Lakia saca un milagro. No creo. De hecho, yo creo que debería ir a guardar. Ni lo va a conseguir. Cierra Jaudon. 5 a 0. Era una ronda de full bye nuevamente para Gen.G. Pero ya no solo eso. Sino que habían invertido también en un Operator. En el que Texture no ha sido capaz de rentabilizar. No ha pegado ni una bala. Y ha paniqueado mucho a la hora de hacer el dash. Si te has fijado, cuando estaba detrás de Yellow. Activa el dash. Se abre. No ve a nadie. Pega una bala al aire y dashea. Ha paniqueado totalmente. Texture. La ventaja y la superioridad de EDG está siendo espectacular. Espectacular. Y Kankan que se va a quedar afónico de aquí a dos minutos. Tiempo muerto, Gen.G. Y yo lanzo una pregunta al aire. Pregunta. Pregunta al aire. ¿Veremos el primer programa de Mixwell y compañía en la Masters de Madrid? Ya sabes. ¿13-0? No, es muy pronto. Es muy pronto para un 13-0. Es muy difícil, además, un 13-0. No debería ocurrir, pero vete a saber. Vete a saber, a ver qué pueden cambiar con este timeout que han pedido. Ahí vemos a toda la fanbase de EDG, que ayer hacía muchísimo ruido. Y hoy otra vez se les vuelve a escuchar. Tiene una gran comunidad Eduard Gaming, un equipo con muchísimos fans, que se han desplazado aquí a Madrid a animar a su equipo favorito. Yo qué te voy a decir, ¿eh? Después de Heretics y Carcorp y de Sentinels, probablemente, es el cuarto equipo con más fans fácil. Sí. ¿En Madrid? Seguramente, sí. Sí, sí. De Heretics, sin duda. Sentinels ayer también. Bueno, y hoy también, obviamente. Hoy el Madrid Arena iba con Sentinels. Sí, sí, sí. Iba con Sentinels. Iba con Sentinels. Y sí, me atrevería a decir incluso que por delante de Carcorp, ¿eh? Por ahora. EDG. Porque ayer en el partido contra Paper Rex había mucho ruido de la afición de Eduard Gaming. A todo esto, se termina el timeout. Hay una semicombra por parte de Genji con una bandelina Guardian. Y ulti de jet. Debería ser el 6-0. Sí, tienen además una ulti de jet. Es verdad que es una semicombra un poco falsa, ¿no? En la que puedes hacer un poquito más de daño. Pero vamos a ver cómo lo quieren jugar. El drone que va a espotear mínimo a uno y el cuchillo que va a hacer a otros dos. Por lo cual ya saben que por lo menos hay dos personas escondidas en esta zona de amarillo. Genji que parece que lo va a jugar un poquito más pasivo y va a esperar a la entrada de un Eduard Gaming que se dirige hacia el punto de A. De momento, la defensa que tiene en solitario a Munchkin, el portador de la bandel, en ese cuello de botella, en esa entrada del side de A, podría tener contacto sobre dos jugadores en la parte superior. Meteor ha visto a Chicho, consigue la kill, pero llega Kankan con el Operator, consigue acabar con él. CM de anular, cancea las dagas, la entrada que puede ser efectiva. Se interna Caron y Meteor con la Serif acá con Haudón. Busca la doble, pero muere a manos de No Body. Es turno para Caron aguantando con la Serif en el backside. Acá con el primero, lo que avisa Kankan, hace la apertura doble. Acaba muriendo a manos de Smoggy. Es un 1 para 2 ahora. El efecto del CM de anular que ya ha terminado. Aparece el wingman para intentar dar un aplauso en la cabeza de algún jugador. Con el salto obtiene la información y Texture con las dagas. Texturiza la cabeza de Smoggy. Primera ronda para Genji, que anota la eco. 1 a 5 en el marcador. Y se nota instantáneamente la pausa. Se ha notado la pausa de Genji, que ha conseguido sacar una ronda que era importantísima, porque es una eco y ahora con la full bye deberían intentar sacar una segunda y empezar a acercarse en un marcador, que de haber perdido esta, ya empezaba a tener un bando muy complicado. Texture que con las cuchillas las ha rentabilizado. Y ahí vemos a los entrenadores de Rolando Unice, que has resonado, porque necesitaban esta ronda como el comer. Veremos si pueden sacar otra más, porque aquí sí que puede empezar quizás una bola de nieve positiva. Veremos si es así, ¿eh? Triple definitiva para intentar hacer ese snowball, ¿no? Que comentabas tú ahora, Bebé, en el lado de Edward Gaming hay dos, que también pueden ser muy importantes, sobre todo ese pozo de la víbora, ¿no? Una vez está plantada la espada y que el pozo de la víbora puede ser perfecto y idóneo para anotar la ronda en el caso de EDG. El Arrow, que es sencillamente brutal, ha espoteado dos jugadores. Uno de ellos, Lakia, que está aguantando en una posición bastante ratona. Tiene que retroceder y por ahora le imprime un poco de pausa a la ronda de Edward Gaming. Uy, la primera, la primera para Meteor que ha estado jugando prácticamente en su spawn. Va a acabar con la vida de Chicho de Sumonimo. Y Munchkin que tiene una posición privilegiada ya, muy cerquita de Heaven, de la zona de arriba. Puede incluso pillar a Nobody de espaldas, no sé si se lo imagina. El robocito que tiene media ronda. Lo va a hacer. Si es paciente que lo puede hacer. Texture que está al crossfire. Vamos a ver cómo quiere jugarlo. Se va a asomar. ¿Qué? ¿Pero qué? Es Moggy que ha acabado con Munchkin. Texture que ha acabado con él. Cuidado que quiere buscar otra. Nobody que se había colado. Va a tirar la flecha. Va a por lo menos rebelar a uno. Le llegan por la espalda. Se sube hacia arriba. Karun que acaba con él. Es un 3 para 2. Siguen Houdon y Kankang vivos. Tienen que intentar ser los héroes de la ronda. Ha caído la Spike. La que asoma. Estaba metido rápido el refrag. Solo queda Kankang vivo. Veremos si la superestrella china puede salvar la ronda. Está difícil, ¿eh? 20 segundos por delante. Muy lejos de la Spike. La torreta no le va a spotear. Y con ello puede tener la ronda. La que ahora sí que le localiza. Da la información. Karun que se abría. No busca la kill. Es un 3 para 1. Es prácticamente imposible. Para Kankang que se lleva por delante a Lakia. No va a haber tiempo. Para más y va a ser la segunda ronda. Para Gen.G. Que sigue recortando diferencias, bebé, después del timeout pedido. Sobre todo haciendo valer la pausa. Kankang que va a reventar a Meteor. El timeout, como tú dices, que se ha notado para bien. Y veremos si pueden seguir sumando. Porque ahora sí, Edward Gaming puede empezar a tener alguna que otra duda de cómo atacar. La cosa está en que es verdad que ha ganado la ronda Gen.G. Pero Kankang en estos últimos segundos ha matado a dos jugadores. Sí. Por lo que tampoco puede hacer mucho banco económico Gen.G. La ronda de Kankang la ha ganado con dos supervivientes. Y van a tener compra igualmente en la siguiente. La ganan. Solo salvan dos jugadores arma. Y ahora solo uno ha guardado el arma. Y ha sido el Operator que se lo ha devuelto a Textur. El banco económico sigue estando sin estar saneado. Lakia sin economía para la siguiente. Meteor sin economía para la siguiente. Situación que, aunque esté siendo favorable en anotar rondas para Gen.G., no está siendo del todo favorable para poder hacer un snowball a nivel económico de cara a poder ganar más rondas. Totalmente. Tienen cuatro definitivas que esperemos, ¿no? Para los intereses de Gen.G. Que pueda ser positivo. Porque si no, se va a volver a complicar y Edward Gaming, que puede mantener esa ventaja que ya no es tan bullante como antes, pero sigue siendo considerable. Están esperando a que dé la salida la flecha de Haodong de Novade y la flash de Smoggy que debería ser el indicativo de que empiecen a correr en amarillo. Que se están lanzando los venenos, haciéndose un poquito de daño, pero no se llegan a golpear. El cuchillo que le va a revelar va a llegar también la furia del cazador. No hay donde correr, le está diciendo. Le va a golpear con la primera. Puede matarlo. Novade, que acaba con la vida de Karon. Es la primera. Y Edward Gaming, que lo mantiene frío. Es un 5 para 4. Pero pusheaba la zona central, Meteor tímidamente, rompía la torreta. Intentando amagar un posible pusheo y cierre de mapa. Llega el Dash de Kankan. Se come la flash, la que cae a manos del destructor de Shangai. 5 para 3, ventaja para Edward Gaming, que quiere anotar aquí la sexta ronda en su marcador. Manchin se defiende. Otra para Meteor. Manchin que quiere escapar, activado el Cmedanolar, pero ha caído tumbado al suelo. No le puede levantar Textor, que va a rotar por la zona central. Y Chicho en el hurqueo. Acaba con su vida. La segunda ronda para Edward Gaming, que con esta asegura la sexta. Y también el empate como mínimo al cambio de lados. Y sin pausa ni nada, que han podido leer lo que quería hacer Genji en la defensa. Solo con la ulti de Novade, que han conseguido la entry. Y a partir de ahí, con paciencia y con buenas micros, han acabado abriendo un punto en el que incluso han gastado ese Cmedanolar. Importantísimo para la defensa. Sexta ronda para EDG, Uri, que ya está muy cerquita de asegurarse ventaja al cambio de bando. Y tan pronto. Sí, sí. Ya desde la defensa, 6 a 2. Como decíamos, las rondas estaban siendo muy justas para Genji. Al perder una, se iban a una Echo. Y aquí está la semicompra que tienen que jugar en esta ocasión. Una vez más, los campeones del Pacífico, el conjunto coreano. Veremos si tienen la misma fortuna que en la primera que han ganado. Recordemos que era una Echo, con una Guardian, una Vandal y las dagas. 2 a 6 en este momento en el marcador. 1 a 15 de tiempo restante en la ronda. Y la entrada que parece bastante cantada hacia ese site A. Va a llegar el drone para poder ver qué está ocurriendo. Y también el bloqueo atacante. No quiere escatimar esfuerzos. Edward Gaming, cuidado con el duelo de Texture, que puede intentar buscar alguna travesura. Pero no la encuentra. Lucky y el que se tienen que retirar. El site que va a quedar limpio. Y el plante de Edward Gaming que debería ser bastante sencillo. Aunque cuidado porque todavía no la han encontrado y quedan 50 segundos. La flecha que es muy buena. Esmogeek pone la primera. Tissi que va a meter el stun. Va a meter mejor dicho la flash, pero no va de... Que va a acabar con la vida de Lucky. También va a morir Led Meteor. Y es que aunque intenten aguantar, están siendo acribillados. Muskin se ha llevado una. Otro Karon, pero Kankank que cierra la séptima para Edward Gaming. 7 a 2. Con esto ya tienen asegurada la ventaja en el marcador al cambio de lado. Y Gen.G que va a disponer una vez más. Te compra Tier 1 con esas vandals. Y el Operator para Texture. Un Texture que de momento no está siendo tan brillante como lo fue en el debut contra Loud. Y el que tampoco está apareciendo en el día de hoy es Lakia. 0-8-0. Para Lakia con un Gecko en el que a priori podrías brillar más. Tienes una flash que te da mucha información y te puede servir para asistir a tus compañeros. Tienes el Wingman para intentar obtener la información. También puedes refusar la Spike en caso de que te la planten y mientras tanto tú cubres. Pero por ahora no está apareciendo el bueno de Lakia que tiene el flash disponible. Desde hace rato, ¿eh? Sí, sí. Y veremos si en esta ocasión lo puede llegar a usar. Es que fíjate de dónde está jugando. Está jugando en una posición prácticamente un all-in. Que puede sacar una kill, pero poder escapar va a ser muy difícil. YIDI-G que pone freno a la ronda, pero está bastante orientado hacia 6Aidea nuevamente. De nuevo que vuelve a orientarse al 6Aidea y veremos si puede acabar allí. Porque Chicho ya está comiendo por el medio donde le está esperando Meteor. En unos duelos de Killjoy que están siendo importantísimos, ¿eh? Más o menos el que gana ese duelo está ganando la ronda. Y veremos si se puede volver a cumplir porque sigue comiendo por el medio donde está el Alarmor. Que no le va a spotear, sí que lo va a hacer. Ahora tiene la información. ¡Pero no se entera Lakia! ¡Lakia no se ha enterado! ¡Llega el bloqueo defensor! Es un uno por uno Chicho que ha acabado con Lakia. Pero Meteor que ha acabado con Chicho el bloqueo que echa a Eduard Gaming. Que había utilizado ese pozo de la víbora. Y cuidado porque a las aliadas le estaban esperando. Caron que tira su propio pozo de la víbora para que no puedan entrar. Pero Eduard Gaming que no tiene tiempo para poder buscar nada. Una rotación parece. Se van a quedar por aquí, Uri. Veremos si pueden terminar en este punto de A. Quieren amagar con una rotación. Además Texture está 5 de vida. Y se están entrando por la cocina, ¿eh? Kankan spoteado por la torreta. Tiene las dagas nuevamente disponibles. Es un 4 para 4 pero Spike no se mueve. La Spike sigue cerca del side de A. Y Caron que está esperando dentro de su pozo. Munchkin revisa la entrada de la espalda de la zona central. Jaudon que le gana el duelo. Es un 4 para 3. Kill importante. Meteor y Caron con una. La Spike está todavía en manos del Smoge. Caron con una triple. Le da la ronda a Genji. El equipo coreano que anota su tercera ronda. 3 a 7. Importante anotar esa ronda cuando has gastado bloqueo, cuando has gastado pozo de la víbora. Y sobre todo cuando has conseguido que Eduard Gaming tenga que tomar una decisión precipitada debido al tiempo. Lo ha jugado bien Genji. Mucha paciencia y sobre todo una buena lectura de lo que quería hacer Eduard Gaming. Veremos si pueden mantenerse así porque creo que yo firmaría un 7 a 5 en defensa. Sí. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo un 7 a 5. Ese remontable de un 8 a 4 me parece bastante más complicado. Obviamente se puede hacer. Remontadas más locas hemos visto. Pero sería más complicado. Mira la agresión que pretende hacer Munchkin aguantando en el off-angle. No creo que se abra, ¿no? Está... Ah, sí, sí, se va a abrir. Se va a abrir. Ha visto a Smoggy. Lanza la flash. Se quiere reposicionar. Sigue esperando una posición bastante avanzada. Pero todavía no corre riesgos subida. Y ahora sí, se echa para atrás. Y valoriza ese 5 para 5. Luchando fuerte por esta presencia en el main de B. Pero parece que va a tener que retirarse un poquito ante la insistencia de Eduard Gaming. Un Eduard Gaming que ya está empezando a colar a Kankan. Que ahora tiene un ángulo privilegiado. El cuchillo que les va a revelar. Les da la información de que se encuentran por la zona. Pero no cuantos porque lo han destruido. Y eso pueden ser malas noticias para un Genji que tiene que mantenerse en amarillo con Karon. Sigue comiendo poco a poco el campeón chino. Está preparado Karon a la reacción. Llega el cuchillo. Ha pillado a dos personas. Es una muy buena lectura defensiva porque tienen el más uno en este punto de B. Dispara a través del humo. Karon que pone la primera. Muerto Novady. Vamos a ver si pueden buscar el plante porque llegan 39 segundos. Metro que acabó con Haddon. Cuidado con Kankan que está muy tocado. Acaba con la vida de Karon. Es un 4 para 3. Le va a buscar el duelo. Lo acaba ganando a Meteor. 4 para 2. Y Eduard Geimen que lo tiene muy complicado. 2 para 5. El nano activado. Meteor con la triple. Se queda solo Smoggy. En un 1 para 4. Llega el thrash. Lo quiere esquivar. Le quiere dar caza. No lo va a bloquear. Smoggy que se quiere abrir. Hay dos jugadores de Genji muy bajos de vida. Y Textor en el cruce. Acaba con Smoggy. Cuarta ronda para Genji. 4 a 7 en el marcador. 4 a 7. La economía de Eduard Geimen que creo que da. Justo no sé cómo meter la reticción. Pero creo que me estaba dando cuenta que daba para una última compra. Y es importantísimo yo creo lo que tienen que hacer. Porque un 8 a 4 creo que es tremendo para Eduard Geimen atacando. Es el pick de Genji. Hay que recordarlo. Se supone que el ataque de Genji debería ser muy bueno en este mapa. Si te vas con esa ventaja creo que te puedes ir un poco tranquilo. Vamos a ver si lo consiguen. En cuanto a definitivas tan solo hay el C medio anular. Podría haber la furia del cazador de Noobody. En las filas de Genji parece bastante poco probable que pueda haber alguna ulti. Como mucho podría Textor tener su tormenta de cuchillas. Pero más allá de eso no debería haber ninguna más. Noobody que espotea a Lakia. Que desciende de pipes. Se echa hacia el backside. Y llega ahora sí el CMD anular de Smoggy. La flash que es buena. Quitan el pixel de Textor que aguantaba en la parte superior con el Operator. El dash de Kankan que muere. Noobody refraguía. Otra para Houdon. ¿Cómo está Houdon? Ha visto el cañón del arma de Lakia. Que aparece y consigue la kill. Muere a manos de Chicho. Es Moj que quiere plantar la Spike. Llega la cápsula de Veneno para ralentizar. Para Delayer. El planta lo consigue. Y es un 2 para 2. Vaya tiro. Vaya tiro de Meteor. Pero es Moj que acaba con uno. Es Moj que acaba con el segundo. Y el robocito. Que pone la octava para Eduard Gaming. 8 a 4. 4 al cambio de bando. Pues pinta muy bien para EDG. Pinta muy bien para EDG. 8 a 4. Desde el ataque. Y con 3 jugadores que están jugando un nivel increíble. Los 5 están jugando muy bien obviamente. Pero Nobodikankan y Houdon están siendo otro rollo. Y marcando un poco lo que vimos el otro día. Porque alguno podría pensar que era casualidad. Que Houdon y Novadi estuviesen a ese nivel. Pero empiezan el día de hoy. Y están pegando balas de todos los colores. Están siendo los carries del equipo. Y además, sobre todo, a mí me gusta mucho lo que está haciendo Houdon. Un Houdon que en el kickoff de China. Al igual que Moniette, por ejemplo, en el lado de Paper Rex. Era el jugador más cuestionado. En el que se decía que estaba jugando a un nivel más bajo. Que el resto de sus compañeros. Pues Houdon ayer fue el héroe de EDG. Y hoy de momento está jugando a un muy buen nivel. Sí, sí. Contra Gen.G. Veremos si Nobodik y Smoggy. Tal vez son los dos jugadores que están ahora un poco más por debajo. Sobre todo Nobodik que ayer tuvo un mapa de Vine para olvidar. Y aún así ganó su equipo. Veremos si consiguen remontar el vuelo. Porque si lo consiguen y los 5 están al nivel que están los otros. Cuidado con EDG. Sí, Nobodik está siendo un poco el ying y el yang de su propio equipo. Porque es lo que decimos. Ha tenido mapas de 1-12 y mapas de 12-0. O sea, no tiene un punto medio. En el Vine ayer, horrible. Creo que fue su peor mapa que yo le recuerde a nivel profesional. Pero es que en el último mapa en el Desider, él solo. Sí, sí. Desde la defensa, él y Can Can lideraron al equipo. Además, el tío solo juega soba. Es una cosa espectacular. Ahí vemos las estadísticas de Nobade, 278 de ACS, 2,8 de KDA y una con una kill por ronda. Eso es una barbaridad, Uri, las estadísticas que está haciendo Nobade. Sí. Que veremos si puede mantenerlas en el lado defensivo. Porque ganarle el pick a Genji creo que puede ser muy importante para EDG. Hombre, sí. Es que el split de ayer me gustó mucho. Por eso. Por eso te lo digo. El split de EDG ayer me gustó mucho. También he de decir que el partido de Payperex ayer fue bastante malo en líneas generales. Something no apareció, Moonjet no apareció. Pero está por ver si fue porque Payperex no jugó bien o porque EDG jugó tan bien que anuló a Payperex. O las dos. Así que lo vamos a descubrir. Sea como sea, lo vamos a descubrir. No, no, está claro. Porque el split se va a jugar 100%. Va a ser el segundo mapa. Y ya veremos si se llega con el 1-0 favor de EDG haciéndole el break, entre comillas, en la elección a Genji. O si Genji consigue remontar este mapa que es su elección y en la que ahora les toca el turno del ataque. Y con ese Gecko, a priori, deberían tener un poco más de chances de anotar rondas desde el ataque. Porque puedes mandar a Winkman a plantar y el resto a matar. Deberían. Deberían tener un poco más de chances de poder hacer más cosas. Pero es que en general, si vemos las estadísticas de la que va 1-10. Y la última kill en la última ronda. Ninguna asistencia. La única kill en la última ronda. Ninguna asistencia con el Gecko, eso es raro. Es raro, sí. Es raro que no hagas asistencias con el Gecko. Es verdad que le veíamos en posiciones muy ofensivas. Y Dexter 6-9, que tampoco está teniendo su mejor partido. Al menos el primer bando. Yo te he avisado esta mañana, te he dicho hoy, Can-Can. Le va a hacer cosas y es que está haciendo muchas cosas. Va a acabar con la que pone la primera Karon que acabó con él. Pero estaba Chicho preparado. Cuidado con Meteor que ha comido por el medio y acaba con Chicho. Es un 3-3. La ronda de pistolas que va a irse por lo rápido. Y cuidado con Meteor que va a acabar con Joudon. Meteor que va como un meteorito. Tiene que llegar a plantar ahora el Cayo. 3-2. Edward Gaming que se lía en la ronda de pistolas. Y muy buen plante porque desde donde ha plantado, Munchkin se puede defender tanto desde Snowman, CT, también desde Amarillo. Texture que localiza a Smoggy. Le acaba eliminando. La cocina estaba resguardada. No habrá ladrón en mi nevera. 1-3. Solo no body. Lo tiene francamente difícil. Ha hecho un muy buen primer bando. Veremos si es capaz de cluchar este 1-3. Lo que hay en el texture. Acaba con él. Está Meteor muy debilitado, pero desde la espalda. Meteor remata la ronda de pistolas. Triple para él. Quinta para Genji. 5-8. Ronda de pistolas patrocinada por Meteor porque se ha colado por medio. Se ha llevado dos kills. Y la tercera para cerrar que le ha metido el también tremendo Meteor con la kill. Y es que lo hemos dicho. El duelo Meteor contra Chicho está definiendo lo que pasa en las rondas. En el ataque ha sido Chicho el que más o menos lo ha ido ganando. Ahora parece que en el ataque de Genji va a ser también muy protagonista Meteor. Veremos, ¿no? Si sigue con esta dinámica Meteor. Un Meteor que el otro día tuvo una jugada que me desquició en el green room. Cuando se quedó bloqueado por el bloqueo de Sadak piqueando. Me volví loco en el green room. Genji, que considera open kill por mediación de texture. Que ha eliminado, ha ganado el duelo a un Kankan. Que obviamente con esta superioridad armamentística Genji no debería tener opciones de poder ganar la Eduard Gaming. No debería tener opción y parece que va a ser así porque va a llegar el plan de por parte de Wingman. A pesar de que Eduard Gaming está todo por la zona. Cuidado con Manskin que va a acabar con Houdon. Intentaba mirar de manera traviesa pero Manskin que le mete la bala con la Guardian. Cuidado ahora con Novade que va a quedar muy tocado. Manskin que acaba con él. Va a ser Smuggy que acabe con Lakia. Chicho que acaba con Manskin. Pero es un 2 para 3. Un 1 para 3 mejor dicho. En el que a 35 puntos de vida la Killjoy lo tiene muy complicado. Le están haciendo la torreta a Soma Mata 1. Pero texture que cierra buena ronda eco DDG. Pero es la sexta para Genji. Y el daño económico hecho. Han guardado una Phantom y una Vandal. Pero han perdido dos Guardians por el camino. Los chicos de Genji. Por lo que ahora van a tener una bonus. En la que van a tener esas dos armas guardadas. Va a forzar Karon con esa Vandal. O sea, habrá tres armas tier 1 más una Guardian. Cuidado. O sea, Manskin fuerza la economía. Dropea una Vandal. Tres armas tier 1 más una Guardian y una Sheriff. Cuidado, bebé. Porque esta bonus puede ser muy peligrosa para los intereses de Eduard Gaming. Necesita ganarla. Igual que pasó en la defensa. En el ataque, mejor dicho, de Eduard Gaming que ha metido la bonus. Si ahora la mete Genji. Las cosas que se ponen difíciles para la escuadra china. El ataque de Genji que parece que va a ser un poco más calmado. Han dejado la spike tirada. Y Meteor que va a ser el verso discoló. Va a ser el que se quede descolgado mientras sus compañeros parece que se dirigen hacia el punto de B. De momento que se mantiene el 5 para 5. El dron de reconocimiento que invierte ya. No body. Que va... No, no ha visto. No ha visto a Meteor. No, no. Y eso le podría jugar una mala pasada. Al conjunto de Eduard Gaming. Sigue avanzando Meteor poco a poco. No esperaba Kankan en ese ángulo. Y es el destructor de Shanghai quien consigue la open kill. Momento de Genji. De ejecutar en el punto de B con el wingman plantando al retake. Va a jugar Eduard Gaming. El conjunto chino en 5 para 4, bebé. 5 para 4. Y es que esa open kill yo creo que les ha hecho retrasar un poquito. Cuidado por la espalda con Chicho porque está colándose completamente y nadie le mira. Sí le está mirando ahora el callo, pero no va a ser el timing bueno. Llega el fragmento. Cuidado con Chicho. Se va a encontrar con él. Le pega una. No pega la segunda. Ha dejado muy tocado. Pero está limpiando Eduard Gaming. Chicho que cierra. Limpieza. Y Eduard Gaming que va a meter la Flawless. 6 a 9 en el marcador. Limpieza total de Eduard Gaming. Flawless para ellos. 9 a 6. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, pero... No sé qué ha pasado. Algo nos han dicho desde realización. Y me he perdido. Yo no he oído nada. No he oído nada de nada. Bueno, por lo que decíamos. Hay Flawless por parte de Eduard Gaming. Que ha ganado la full bye contra la bonus sin perder el armamento. Así que va a tener ahora un margen en caso de perder esta próxima ronda. Un margen de una siguiente compra completa. Para poder pelear contra Gen.G. En la que ya vemos que Munchkin al haber comprado la ronda anterior en un alma tier 1. Ahora tiene que jugar con una Guardian. Hay CMD anular. Cuidado porque puede haber ejecución con dicha ulti. Debería haber ejecución con dicha ulti. Cuidado con Kankank que vuelve a estar en una posición privilegiada. Va a ver de nuevo a Munchkin. Que esta vez creo que sí que ha tenido que verlo en el mapa. Va a tirar la flash y va a llegar también el DC. Y lo van a destruir. Llega el comando anular. ¡Es un 2 por 1! Kankank está limpiando el smoggy que acaba con meterlo. Pero Karun acaba con él. Cuidado con Kankank. Es un 3K. Karun que acaba matándole. Pero acaba de crear muchísimos problemas. Kankank. Intenta salvar. ¡Pam! ¡Tiro al plato! ¡Cierra Eduard Gaming! ¡Décima para el campeón chino! 10-6 en el marcador. Rota la economía de Genji. Eduard Gaming que acaba de dar un paso en firme. Para poder llevarse este primer mapa del partido. Genji contra las cuerdas. Y la defensa en el side de A está siendo infranqueable. Kankank está en modo diablo. No hay quien le supere. Chicho terremoto, ¿eh? ¡Vaya balón! Tiro al plato, sí, sí. ¡Vaya balón! Acaba de meter Chicho. Espectacular. Cómo lo grita Kankank, ¿eh? Cómo lo vive. Se va a quedar afónico. Como tú, cuando te has hecho una foto con él, ¿no? Sí, somos mejores amigos. Es mi nuevo colega. Cuando ha entrado y gritado, vamos Kankank y se ha girado a saludarme. Es verdad. Claramente, mi nuevo mejor amigo. Esta noche vas a dormir feliz. Hombre, como un niño. Solo he pedido dos fotos en la Wester y el Valorant. Tres contando a Mixwell. Boaster, Kankank y Mixwell. Yo tengo una misión en esta Wester de Madrid. Y no me voy a ir de aquí hasta conseguirlo. Es más, no se van a ir los equipos hasta que yo lo consiga. O sea, si los tengo que secuestrar, los secuestro. Ahí tienes tu misión, ¿eh? Ahí está. Mañana hay una misión en Madrid. Mañana hay una misión. Uri busca Paper Rex. ¡Ojo! Y Eduard Gaming les está cortando la salida. Kankank que mata. Dasea y se recoloca. El bloqueo defensor que impide que puedan irse mucho más lejos. No hacía falta destruir ese alamo, pero ya que está, también lo destruye. Ya que está. Sí, sí. Es el destructor de Shanghái. Sí, sí. Ya sabes. Lo destruye todo. Da igual. ¿Sirva o no sirva? Levanta la cortina Yacarón para poder entrar al side. El Moli detrás de Hielo para limpiarlo, pero Chicho acaba con Lakia. 5 para 3. El planteo va a ser muy difícil. Es Mogi Kaka con texture. Otra para Kankank. Se queda solo Mankin. No hay chaces para Genji Nobode, que le da la undécima ronda a Eduard Gaming. Es el 11 a 6 ya en el marcador. Ya están aquí, Uri. Llevaban tiempo avisando. Llevaba la gente tiempo diciéndolo. Que vienen. Que vienen. Y ya ha llegado Eduard Gaming a Madrid. 11 a 6. Full by. Importantísima para Genji. Porque como la pierden es partido. Es ronda de mapa. Sí, totalmente. Ronda de mapa. Si no gana esta. Genji, yo creo que ya el 1 a 0 lo podemos ir puntuando en el marcador en favor de Eduard Gaming. Doble definitiva en ambos conjuntos. La entrada que puede ser agresiva. La furia del cazador que invierte ya no body. Ha pinchado a uno pero no consigue ninguna kill. Lakia a 70 puntos de vida. Pero sigue resistiendo junto a sus compañeros. Un Lakia que tiene el thrash para poder realizar la entrada en esta ronda en el site de A donde ya hay tres integrantes de EDG. La lectura es una barbaridad porque como te dices hay tres integrantes. Oye, Monstro Andaloro. Se ha colado Textor. Textor que acaba matando a Robade. Se ha colado. Kankan que vuela. Pero Kankan que cae. Ha pillado al rebocito. No lo va a matar. Lo va a dejar muy tocado. Y Chicho que defienda a su compañero. Cago en el que cae. Pero está muy tocado Eduard Gaming. Tres para el cuatro. Planta Lakia. Y al Riteke juega a EDG. Al Riteke Eduard Gaming en inferioridad numérica. Tres para cuatro. El Molica aterriza. 50 de vida para Chicho. Que busca la kill. Textor aguantando detrás de la Kankan. Muy malo de Chicho que busca la doble. Es un tres para tres ahora. Con Chicho que se mantiene 50. 17 le restan a Smoggy. Activa al nano en Jambre y a Meteor para ganar tiempo. En el posplan favorable de su equipo. Lakia que se echa muy para atrás. Sigue con la torreta activada. No la va a usar Chicho. Jaudon que quiere revisar. Tiene la altura Munchkin. No le ven. Meteor con una. Busca la doble. Smoggy que cae. Y la cierra finalmente Lakia. Ronda para Genji. Que salva una ronda crucial para sus intereses. 7 a 11. 7 a 11. Y Novody se cansó de ser buena onda. Porque se acaba de pillar la Odin. Quiere cerrar la partida. Y ha dicho. Si no puedo con ellos. Me uno. La Odin está de moda. Y se le acaba de pillar la ronda. Que le ha ganado Genji. Lo decíamos. Importantísimo para su economía. Pero es que igualmente. Han perdido tres armas. Y eso hace que en caso de perder cuidado. Que podría ser que no tuviesen full buy. Operator finalmente. No se ha pillado la Odin. Ha vendido finalmente Novody. Operator para Kankan. Y es que si te la tienes que jugar. Qué mejor que Kankan. Teniendo el Operator. El cuchillo que revela dos. Quiere buscar la agresiva. No. Odin que se echa para atrás. Tiene que volver hacia atrás como decíamos. Va a saltar. O hace que salta. Al final sí que lo hace. De niega. Información de Chicho. Que come con Kankan en medio. Muchísima información para Edward Gaming. Efectivamente. La rotación ahora mismo parece inviable. Para Genji. Que aún así sigue con la intención de entrar en este site. A el punto cero. Que no ha llegado a su primera. Houdon. Prepara ya la flash. Houdon detrás de la caja. Flash. Y Houdon con la primera. Muere además de Munchkin. Cuatro para cuatro. El aiman eliminado a la spike al suelo. Pero llega Karon y dice. A carnalito no me lo toques. Cuatro para tres. Quiere recoger la spike. La quiera plantar. Pero ya la presión a la espalda. Llegan Chicho y Kankan. El destructor de Shangai. Karon que revisa. No ve a nadie. Se lo toma con calma. Y DG se quiere abrir. Kankan con el Operator. Consigue la primera. Doble para Kankan. Tiene la spike controlada. La recoge Munchkin. Que quiere plantar entre las cajas. Dos para tres. Parece inviable para Genji. Y es que va volando Kankan. Rai Kekki mata. Fuera el robocito. Pero no lo va a matar. Munchkin que acaba con dos. Cuidado que es un tres. ¡Gol! Es Moe. Que acaba cerrando la ronda. Duo décima para DG. Que va a tener cinco puntos de mapa. Cinco puntos de mapa para Eduard Gaming. Y el protagonista. Aunque haya cerrado Smoggy. Ha sido Kankan. Un Kankan que ya desde el inicio de ronda. Cerraba mapa. Pusheando la zona central con el Operator. Y luego conseguía llegar a la espalda. Y con el Operator y las dagas. Combinación letal. Sacaba dos kills. Para dejar la ronda prácticamente vista para sentencia. Con esta tercera. Sobre Meteor. Que dejaban sola a Munchkin. Que ha estado muy cerquita. De obrar el milagro. Lo celebra todo el conjunto Eduard Gaming. Porque saben de la importancia de esa ronda que acaban de ganar. Era importantísima porque le da muchísima ventaja a la economía de Genji. Que no es la mejor del mundo. Y este timeout que lo refleja. Si quiere remontar Genji. Va a tener que empezar a remar y a remar y a remar en contra. Es el segundo timeout de Genji. Y es que para mí lo más increíble es que Eduard Gaming está así. Sin un solo timeout. Totalmente. Es que desde el minuto uno han arrasado. Total. Ten en cuenta que el principio del mapa ha sido un 5-0 o un 6-0. Algo por el estilo. 5-0, 5-1, 6-1, 6-2. Por ahí va. El mapa en favor de Eduard Gaming. Es que no han necesitado en ningún momento parar la superioridad. La sangría. Que se podía llegar a dar. Pero es que no ha llegado tal sangría. Muy superior. Y DG. Y Genji que con este ya ha gastado los dos tiempos muertos. Que tiene este mapa. Fíjate en la compra de la que disponen para salvar el primer punto de mapa en su elección. Bueno, tienen una muy buena compra. Bueno, una compra decente. Sobre todo teniendo en cuenta que tienen cuatro definitivas. Vamos a ver cómo lo quiere jugar ahora. El conjunto de Genji que tiene que salvar este mapa tan complicado. Queda un segundo y van a empezar. Está defendiendo Karon como puede. Cuidado porque va a tirar las cuchillas finalmente. Textio llega a colarse dentro del site. Cuidado porque también debería buscar el plante con la que ha comando anular. Que gasta también Moonskine. Y es que tienen que gastarlo todo para intentar salvar la partida. Llega la flash por parte de Kiyo. Quieren buscar el duelo. Pero Eduard Gaming que está jugando el retake. Eduard Gaming que no quiere saber nada. Pozo de la víbora por parte de Viper. Vamos a ver cómo lo quiere jugar EDG. Porque ahora mismo es complicado. Es un retake difícil. Es un retake difícil contra ese pozo de la víbora. Y sin una presión a la espalda. Que proponga el conjunto de EDG. Que ya viene avanzando poco a poco. Ha olvidado la zona de Yellow. El conjunto de Genji. Sí, pero eso facilita un poco las cosas. El conjunto de Eduard Gaming. La primera para Textor. Dinko para cuatro. El gol y el fragmento. Todo para Char para atrás. Textor que saca otra. Sigue sobreviviendo. Kankar con el Operator. Aguanta como puede. Nobodi en hielo. Otra para Kankar. Nobodi con la segunda. Es un tres para dos. Quiere sobrevivir. Quiere cerrar. Nobodi con dos. Se queda solo Karol. En la altura. Consigue la primera. La paz. Consigue acabar con el de Fusate. Doble para Karol. Y salva la ronda. Genji. Que anota la octava. 8 a 12, bebé. 8 a 12 en el marcador. Acaba de salvarlo Genji. Ha invertido todo. Su economía sigue sin ser la mejor. Pero han conseguido salvar esta ronda de partido. Importantísima. Sigue estando muy complicado. Es cierto. Es verdad que Dwargaming está jugando mejor el mapa que tú. Pero aquí no importa cómo juegues el mapa. Lo importante es ganar, Uri. Y por ahora siguen teniendo vida. También te digo, el postplan de Genji bastante cuestionable. En el momento en el que te metes tú solo, todo el equipo, dentro de la ulti de Viper. Y olvidas hielo, olvidas toda esa zona. Y permites al equipo defensor encerrarte y tener más chances de entrarte por todos los flancos de la ulti. No la ha ganado Eduard Gaming porque Caron ha sacado dos kills en el lugar para tres. Que si no, se acaba aquí el mapa. Mira Kankan. Una vez más con el Operator en mano. Quiere avanzar por la zona central y puede tener una sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Y se lo llevó por delante! Menos mal que estaba Textur para hacer el refrag. Es un 4 para 4. 4 para 4. El DC que vuela y no encuentra a nadie. Y Eduard Gaming que vuelve a proponer lo mismo en este punto. Chicho que acaba de matar a través del humo. Cuidado que pueden buscar otro duelo. Está llegando ahora Winkman para buscar el plante. Pero es un 3 para 4. Acaban de matar a Winkman. A Karnalito no. Jaudon que mata a la quea. Pero Karnalito está rápido. No va de a través del humo. 3 para 1. Y Textur que tiene que intentar salvar la partida. Vamos a ver cómo lo hace. Spike caída. No le ve la flecha. Tiene que jugarlo con calma. No sabe dónde se encuentran. Uno en Snowman seguro está pensando. Pero no va de que le empieza a bailar. No va de que cierra la partida. GG. Y victoria para Eduard Gaming. Victoria para el conjunto chino. Que se impone en el primer mapa del partido. En la elección de Genji. Con una superioridad notoria. 1 a 0. Y con un nombre por encima del resto. Kankan que empezó el partido igual que acabó en el día de ayer. 25-15. 6 first blocks. Mapazo del Destructor de Shanghái. Nosotros que hacemos una breve pausa. Y enseguida volvemos. Hasta ahora. Hálo. 大家好. 我是 EDG的球秀. 我在队里担任的是自由人的位置. 我觉得迎一下Paypress的感受是消除了这么久的争议吧. 就是我们其实一直是有打赢他们的方法的. 但是我们一直因为我们的心态没有放开导致我们的操作很变形吧. 因为我们在赛前的时候有看他们的比赛录像. 他们是已经有拿出过这套阵容的. 而且我们在赛前我们有很多的研究去如何去应对他这个. 我觉得今天浩东是今天潜伏的最好的吧. 他今天在图2的时候扮演的对我们的帮助很大很大. 工作了我觉得对我们今天白平比分很重要对. 然后图3的话我觉得就是我们整体的一个协同跟练习了这么有的战术的一个展现吧. The smoke is held on. Managed to get one. The boom bot's done a significant amount of damage. But he's still in the corner. They haven't spotted him. Still just surviving now. Teachers found another as well. I don't know how these rounds are going down in the fashion they are. How long still alive. How's no one cleared this man. 我觉得我们的信心就来自于我们的两位教练组吧. 他们两位对我们的赛前的就是如何针对对面做出了很多他们各个的想法吧. 然后去帮助我们去在赛前的训练的时候去练习. 然后去适应可能会遇到的情况种种的变化吧. 这就是我们现在临场比较厉害的一个点吧. 我想对这些黑子来说我知道我们一直以来我们队伍的争议很大吧. 我不在乎黑子们说什么. 我只知道我们的团队潜力很高. 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive